Quiero que sepas, sepas que siempre te voy a querer, querer Quiero que sepas, sepas que estoy dispuesto a recorrer el mundo por ti Y no, no creas que estoy enojado contigo, contigo Siempre te voy a querer, siempre te voy a amar Siempre te voy a extrañar, siempre te voy a amar Siempre te voy a querer, siempre te voy a amar Viéndote a los ojos mujeres como tú, muy pocos tú y yo estamos locos Tanta energía entre tú y yo, suficiente para alumbrar a toda una ciudad Cuando estamos tú y yo, en el cuarto es igual a felicidad Nuestra energía es pura densidad, tu cuerpo es pura sexualidad Siempre te voy a querer, siempre te voy a amar Siempre te voy a extrañar, siempre te voy a amar Siempre te voy a querer, siempre te voy a amar Dímelo Tú sabes que en soy A estrella Tienes promesas, también más son felices ¡Guarda una vez más fuerte el aplauso! ¡Guarda una vez más fuerte el aplauso! ¡Guarda una vez más fuerte el aplauso!